Hemos inspeccionado a fondo los restos, Su Majestad. No hay rastro del Almirante Taylor, ni de su navío. Doscientas naves a mi disposición y es la de mi hijo lo que desaparece. ¿Qué hay de la última transmisión? Ponme lo que tengas. Ataque aéreo de la Horda. Rumbo desviado. Muchas bajas. ¡Naufragamos! ¡Isla inexplorada! El Peón Blanco está localizado. Repito, el Peón Blanco está a salvo. Anduin. ¡Ataque sorpresa! ¡Solicitamos ayuda! ¡Si alguien me recibe! Señor, ya hemos enviado a la séptima flota, pero pasarán semanas. No hay tiempo que perder. Enviaremos una unidad de élite para reclamar esas tierras y rescatar a mi hijo.